Hola a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos al 13º Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Es el foro de Escuela de Diseño que reúne más de 360 instituciones de Iberoamérica. Yo soy Martín Cortoni, coordinador y profesor de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Les doy la bienvenida a los expositores, que tengan una buena jornada. Y ya les paso con Mercedes Mazzafra, que me va a acompañar en la co-coordinación de esta comisión, que es la A12, Enseñanza en Tiempos de Pandemia. Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos a todos a esta comisión. Yo también soy docente de la casa, de la Universidad de Palermo, en el área de proyectos de grado. Martín nos dijo que también coordina la carrera de, además de docente, es coordinador de la carrera de publicidad. Hoy estamos los dos también para acompañar a esta comisión. Y es una comisión, digamos bilingüe, porque tenemos expositores de Brasil. A ellos les vamos a pedir que hagan sus exposiciones, a todos en realidad, para que también ellos nos puedan entender y podamos después abrir el debate entendiendo bien lo que cada uno de nosotros está aportando. Así que les vamos a pedir que hablemos pausado y cualquier cosa que no se entienda, podamos preguntar para hacer las aclaraciones que se necesiten. Entonces, eso les vamos a pedir a todos, ya que cada uno va a hablar en su propio idioma. Vamos a comenzar entonces con las exposiciones. Una vez que terminemos, vamos a ir anotando, si les parece, cada uno aquellas dudas o preguntas o ideas que le vayan surgiendo, para que al final de las exposiciones podamos preguntar y debatir aquellas cuestiones que surjan de cada una de las ponencias. Así que vamos a pedirle a Ailton Silva que comience con su primera exposición. Cuando quieras, Ailton, no sé si alguien tiene para compartir alguna presentación. Creo que está habilitado el espacio de compartir pantalla para que lo puedan hacer. Así que bueno, Ailton, te escuchamos, podés empezar cuando quieras. Hola a todos, mi nombre es Ailton Santos, soy de la Universidad 9 de Julio, UNI9, SP, Brasil. Estoy aquí para hablar sobre el tema de enseñanza de diseño de superfície en la universidad en tiempo de pandemia. Un estudio de casos abordando tipos de patronaje y recursos utilizados. El presente estudio aborda el ensino de diseño de superfície en la época de pandemia. Es sabido que el coronavirus trouxe mudancias en el ensino con la adopción de la modalidad síncrona. El ensino de diseño de superfície es nuevo en el ámbito de graduación en design y privilegia el proceso creativo, voltado a la padronaje en diversos segmentos, así como tecidos, papel de pareja, estampas para estofados, tapetes, entre otros. El segmento de moda es algo que requer padrones diferenciados a cada instante, y ciertamente el diseño podrá inovar en sus creaciones de modo evolutivo, para propiciar desenhos creativos, con cores y tramas diferenciadas. Dentro do curso de bacharelado en design e tecnología en design gráfico das universidades brasileiras, es común tener una disciplina dedicada al design de padronaje y design de superfície. Nos últimos años, esta necesidad es recorrente en razón de suprir una gran necesidad de las empresas, en especial, voltadas al ramo téxtil, que consiste en la generación de estampas customizadas y, al mismo tiempo, aderentes a diversas vertentes del consumidor. Las padronajes, muchas veces, necesitan de pesquisa, conocimiento y técnicas, de modo a atender a los diferentes tipos y temas, con base en formas, texturas y cores. Estos estudos tienen relación directa con los recursos gráficos, la historia del design, con la percepción visual, procesos y tecnología de información, entre otras disciplinas que convergen con la formación en design. Con base en un repertório apurado y creativo, es posible comprender los temas que se quiera abordar, las cores que remetan directamente a estos, así como también la complejidad o no del grafismo aplicado en contraponto con el tipo de trazo utilizado a cada motivo. La disciplina de design de superfície, por medio de recursos audiovisuales, privilegió aspectos voltados a la teoría y contó con la interacción de profesores via cámara de vídeo, en el desarrollo online de las actividades prácticas, en detrimento a la pandemia. Con base en los recursos disponibles por los alumnos en sus residencias, fueron adotados materiales paliativos que pudieran conferir el aprendizaje de parte práctica y, consequentemente, pudieran generar posibilidades criativas, lúdicas, texturas diversas, en decorrencia al substrato experienciado. El design de superfície es un segmento design de suma importancia y abrange una gama de infinidad de aplicabilidades, lo que hace parte de nuestro día a día de cualquier persona. Estas, por su vez, pueden ser bidimensionales o tridimensionales y pueden ser encontrados en diversos substratos, alineando estética e funcionalidad. Es común observar tais aplicações em estampas de papel de parede, cotinas, forro de estofados, roupas de cama, mesa e banho, así como en louças, estampas, en segmentos de industria textil ligado a moda e demás acessórios. A infinidad de aplicações e ações de padronagem fazem parte do nosso día a día y muchas veces y no tenemos consciencia del estudio que es potencialmente realizado de design para la idealización de tal producto. El estudio de cores, formas y repeticiones trafegan por un segmento criativo y al mismo tiempo inovador, en el cual la industria textil está cada vez más en ascensión, necesitando designers capacitados para la idealización y desarrollo de este oficio tan divertido y al mismo tiempo desafiador diante do mercado profissional. A combinação entre padrões da requinte personalidad a ambientes, como por exemplo na decoração de uma residência ou ambiente comercial, seja pelo contraste entre as cores ou até mesmo a combinação de formas em conjunto com o todo. Os módulos na criação de uma padronagem consistem em uma menor área em que o grafismo e desenhos associados em conjunto com outros módulos permitem o entendimento dos motivos e tramas aplicados à superfície. Os encaixes, por sua vez, possuem características importantes, pois a partir dessa composição que é possível obter variações do mesmo módulo. É muito comum observarmos uma padronagem e não encontrarmos qualquer tipo de emenda na estrutura geral. Parece, à primeira vista, que tudo foi feito de forma única, sem ter notado a questão da junção entre uma e outra. Na composição dos encaixes em módulos para geração da padronagem, é necessário prever os pontos de contato como se trata de padrões contínuos. Outra técnica que seria muito utilizada e que a gente utilizou bastante nesse momento de pandemia foi a técnica de extensio. A técnica de extensio é originada da China, desde a invenção do papel no século 105 d.C., consiste em uma chapa de papel ou material similar, maleável, com determinado desenho ou gravura, que possui partes vazadas em sua superfície. Essa parte vazada recebe tinta a partir de um rolinho de pintura e até mesmo tintas sprays, fazendo que haja impressão com base em determinado substrato. Este método é muito comum para aplicação em objetos de decoração. É uma aplicação em uma parede, simulando um papel de parede específico e motivos que personificam o ambiente em uma almofada, um jogo americano, uma camiseta, calça jeans e acessórios em geral. Para servir, nesse momento de pandemia, para servir como base na criação de extensio e obter uma boa durabilidade, foi recomendado o uso de acetato ou até mesmo radiografias usadas. Essa por sua vez, por serem um material resistente e ao mesmo tempo maleável, podem servir de base para extensio. É recomendado tirar a cor predominante da radiografia, seja ela azul ou preta, diluindo um pouco de cloro com água e realizar uma lavagem com escovinha de roupa. As tintas utilizadas para estampas vão variar de acordo com o substrato no qual será impressas. Em papel, é possível fazer o uso de tinta acrílica e até mesmo guache da mesma qualidade. Essas, por sua vez, são fáceis de secar após o uso de extensio e poder utilizar normalmente. Em tecido, é recomendável uma tinta própria para que, após a estampa e secagem, não manche a peça. Para madeira e parede, é possível a tinta base de látex ou até mesmo tinta esmalte. Outra técnica utilizada foi a técnica de carimbo. O método de criação de padronagem a partir de carimbo aplicado sobre tecido é uma técnica bastante antiga também. Com seu surgimento original, por volta de dois mil anos atrás, na China, essa técnica ganhou notoriedade na Índia, onde ainda nos dias de hoje, artesãos executam seus trabalhos de estamparia manualmente com o uso de carimbos esculpidos em madeira. Forma de desenvolvimento de carimbo. Carimbo, para estampar, pode ser criado de diversos modos. O tradicional consiste, como mencionado anteriormente, em uma peça de madeira, na qual, por meio de uma goiva, instrumento pontiagudo de metal, permite fazer os entalhes em madeiras e possível gerar fissuras na peça, de modo a gerar o desenho. Os entalhes criados nos desenhos impedem que a tinta passe para o substrato, criando na superfície pontos de alto e baixo relevo. Então, nós utilizamos o EVA e papelão para utilizar o material que tinha em casa para ser feito esses trabalhos. Eu poderia apresentar agora algumas imagens dessas experimentações? É possível? Sim, sim. E aí, então. Podês hacerlo. Te quedam três minutos. E aí, então. Ok. Vocês conseguem ver? Aí se vê. Sim? É possível ver? Sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Só um minutinho, que eu vou abrir maior aqui. Aqui são alguns tipos de alinhamento que podem ser, através da translação, reflexão, inversão e rotação do módulo. Aqui nós temos a aplicação deles e na seriação, como ele ficaria, sem possível visualização dos pontos de encaixe. Aqui nós temos uma visão muito mais clara de como isso poderia ficar, aplicado a um tecido, assim como a pessoa quiser. Aqui, no caso do stencil, aplicação do stencil com a esponjinha, onde o elemento é o elemento furado, onde a tinta absorve. E aí eu consigo ter aqui alguns desenhos aplicados em paredes, utilizando o stencil. E por último, nós temos aqui o stencil também aplicado em camiseta, com a esponjinha. Eu consigo gerar esses elementos aqui. E aqui também nós temos na madeira, em objetos de decoração. E aqui, por último, nós temos aqui a questão da aplicação do carimbo. E o carimbo, nós utilizamos aqui EVA, papelão e borracha para dar esses efeitos. Ayrton, podemos ir cerrando já, te parece? Ok. Finalizo com essa apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada, Ayrton. Aí vai, aí está. Muito bem. Bom, agora segui você, então, Ayrton, com a próxima exposição. Agora a próxima, não é? Sim. Vamos lá. Quando queiras, vamos falar. Quando queiras, começamos. Ok. Nós vamos ver agora o X-Design, ensino-aprendizagem do curso de design, uma abordagem na modalidade síncrona, nas disciplinas de ensino superior. O termo UX e Y-Design, voltados ao design digital, é comum no ensino superior dos cursos de EAD e, com a pandemia do coronavírus, permitiu que as universidades repensassem uma nova forma de abordagem de ensino a partir da modalidade síncrona. Tal modalidade se faz presente e poderá ser mantida de forma híbrida para tanto design ter um papel intrínseco e de compreender as reais necessidades de ensino-aprendizagem por meio das plataformas existentes e de que modo pode ser facilitado o processo para que haja uma satisfação e compreensão dos mesmos com base no design de interface. O termo UX-Design, User Experience Design e Y-Design, User Interface Design são muito empregados nos últimos anos e traz uma responsabilidade com foco na empatia voltada ao design digital de produtos e serviços. As interfaces e a interação no mundo digital devem agregar valores aos usuários e satisfazer as suas necessidades. Com a pandemia trazida pelo coronavírus e a necessidade de reclusão das pessoas em suas residências, permitiu que as universidades pudessem repensar uma nova forma de compreender o sistema de ensino-aprendizagem a partir da modalidade síncrona. É sabido que o ensino superior síncrono e assíncrono adotado por muitas instituições de ensino superior em design é uma realidade e foi pré-estabelecido de uma forma emergencial em razão da pandemia, mas que precisa ser revisto no ponto de vista de UX e Y-Design de modo a atender plenamente os conteúdos e assimilação dos mesmos por parte dos discentes. A necessidade de uma adequação de interface gráfica comunicacional é algo primordial, de modo que os alunos possam interagir muito mais nos encontros de aula, assim como possibilitar uma integração e correlação de atividades visando os projetos de ordem colaborativa envolvendo atividades de disciplinas práticas em design. Para o desenvolvimento desse estudo, foi contato com a pesquisa de fonte secundária com base em livros específicos relacionados ao tema, artigos científicos, análise com base no Desk Research para avalizar métricas e estudos já realizados no segmento. Após uma análise detalhada das informações, partiu-se para uma pesquisa de fonte primária de ordem quantitativa por meio de formulário de questionário com 185 respostas. Além dessa métrica, ainda foram realizadas pesquisas de ordem qualitativa por meio do focus groups com cinco usuários principais. Por meio desse desenvolvimento de pesquisa qualitativa, com base em entrevistas de profundidade e focus groups, chegou-se a alguns highlights como o processo de comunicação via microfone pelo aluno é pouco usado, devido ao grande número de alunos em sala, o que acaba sendo utilizado em último caso. Os professores, muitas vezes, durante a sua explanação de aula, não conseguem acompanhar todas as perguntas formuladas pelo aluno via chat e alguns acabam sem ter a resposta desejada, causando, muitas vezes, frustração por parte do aluno. O sistema online requer uma atenção muito grande por parte do aluno. O fator distração é muito comum quando se está sozinho diante da tela de um computador ou celular. Tudo é motivo para sair da concentração, ainda mais quando se trata de algo teórico em que o professor fala o tempo todo sem uma explicação na prática. As influências externas do ruído durante o processo de aula são bastante comuns no período de aula, assim como o trânsito de pessoas, na sua residência, conversas paralelas, televisão ligada, entre outros. O ensino remoto possibilitou que pudesse interagir melhor via chat, pelo fato de não ter necessariamente que falar e apenas digitar a pergunta. Permitiu uma interação ainda maior do que o presencial? Isso foi um relato de um aluno que é considerado introvertido. Os feedbacks realizados de maneira coletiva são bem-vindos e a dúvida de um pode ser a do outro. Isso certamente agrega valores. O que não pode ser evidenciado são comentários pejorativos aos trabalhos e atividades desenvolvidas pelos alunos de modo que possa criar um desconforto por parte do mesmo. Os feeds construtivos são de grande valia durante o processo de interação. Com base nesses highlights identificados, foi possível os seguintes insights no projeto final. Criação de uma dinâmica com jogos de perguntas e respostas sobre o conteúdo dado. Propiciar em torno de 30 minutos no final da aula para fazer um breve resumo dos conteúdos e levantar dúvidas. Estimular o aluno à busca de informações por meio de livros, artigos, entre outros, apresentando um passo a passo de como realizar. Determinar na programação de aulas períodos para atendimento individual ou em pequenos grupos, de modo que os alunos possam interagir melhor e sentirem menos constrangidos quando a presença de muitos alunos na apresentação de dúvidas. Estruturar a aula de modo que todo início poderá ser revisado os primeiros minutos, o conteúdo da aula anterior e tirada de dúvidas. E no último minuto de aula pudesse ser realizada uma dinâmica para a assimilação dos conteúdos em aula. As pesquisas de ordem quantitativa trouxeram novas conexões que podem agregar de elementos cruciais no processo de desenvolvimento de projeto que inclui o XY Design. Foi observado também que problemas de sinal de Wi-Fi não são tão expressivos, pois, de acordo com os dados das pesquisas quantitativas, em torno de 73,9% consideram o sinal de excelente e bom. No quesito de entendimento de conteúdo por meio das aulas dispositivas, utilizando recursos audiovisuais por parte do professor, foi analisado que 69% consideram bom a excelente e somente 25% consideram regular. Com relação às dúvidas do professor, desculpa, as dúvidas do aluno e o seu uso dos meios de comunicação, chat ou microfone, suficiente para o esclarecimento, foi respondido que 52% conseguem tirar todas as dúvidas totalmente e 42% conseguem sanar de forma razoável. Outro ponto importante corresponde aos feedbacks dos professores. Uma parcela considera importante o atendimento coletivo e com relação de modo todos assistam. Outros preferem que sejam realizados de forma particular. Um ponto bastante relevante nas respostas das questões abertas diz respeito a propiciar uma maior interatividade durante as aulas, transformar momentos entediantes de aulas teóricas em exercícios práticos, algo que possa motivar e, ao mesmo tempo, fixar as informações passadas. No aspecto vergonha ou timidez em expor suas dúvidas ou até mesmo apresentar os exercícios para o feed do professor, foi inventado que algumas pessoas, por meio desta modalidade, sentiram-se mais confortáveis pelo simples fato de digitar via chat as suas questões, o que tornou mais participativo na aula. Com base nessas duas pesquisas, principalmente a Focus Groups, foi possível entender quais os pain points que devem ser analisados e tratados no projeto. As necessidades são únicas para cada indivíduo. Alguns compreendem com facilidade, outros precisam de muitos exemplos para poder ter uma compreensão amena. Outros, qualquer coisa pode desviar a atenção. Em decorrência de uma série de particularidades e a necessidade de criar algo único que atenda a todos a partir de uma interface digital que possa ser associada a uma plataforma existente. E, por fim, o processo de ensino-aprendizagem é algo que se renova a todo instante, ainda mais em decorrência de uma pandemia que houve mudanças emergenciais para poder dar continuidade ao processo, sem causar grandes danos. Porém, a modalidade síncrona possui grandes evidências que será um processo que terá continuidade. Mas é preciso diagnosticar o que, de fato, pode ser melhorado para garantir a melhor experiência com o usuário final. Foi comprovado que existem problemas que envolvem o UX e o iDesign e que devem ser analisados na geração de novas plataformas que possam agregar uma experiência única a cada aluno. Portanto, essa pesquisa ainda permite novos desdobramentos e a fim de privilegiar tanto o docente quanto o docente em todo o processo de ensino-aprendizagem. Obrigado. Muito obrigada, Saílton. Obrigada, Saílton. Muito interessante. Muito interessante. Seguimos, Mercedes. Sí, seguimos, então, com Humberto Albornoz. Se está preparado, te escuchamos. Me escucham bem? Sí, perfectamente. Um minuto antes de começar. Por chat, estou indicando quantos minutos le quedan a cada um. Generalmente, em dois minutos que le quedan, eu o vou anunciando por chat. Assim, graduamos as exposições. Perfecto. Bueníssimo. Obrigada. Que tal? Muy, muy buenos días. Un gusto estar nuevamente en el Congreso y poder compartir con ustedes nuestras experiencias en la UNAM en el diseño de material didáctico. La presentación es de diseño de material didáctico interactivo para trabajar en comunidades indígenas. Soy Humberto Albornoz, diseñador industrial egresado del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM y desde hace 26 años soy académico en el Grupo de Comisión y Didáctica de las Ciencias del Instituto de Ciencias Aplicadas de Tecnología, ICAT de la UNAM. El objetivo de la presentación es compartir con ustedes cómo, debido al aislamiento social causado por la pandemia de COVID-19, se transformó el proyecto de investigación que se realizaba en ese momento y cómo se adecuó la colaboración de los alumnos de servicio social que participaban en él. Dado que tanto alumnos como profesores se encontraban en casa, tuvimos que realizar una transformación del diseño de material didáctico tangible desarrollado originalmente para utilizarse en escuelas primarias indígenas y proponer material para trabajar en la modalidad a distancia. El resultado fue material didáctico intangible, software interactivo que permite a profesores y estudiantes trabajar en la caracterización de seres vivos del ambiente en el que habitan, su alimentación, reproducción e incluso armar cadenas alimenticias con diferentes dinámicas de interacción. Dos retos fueron los que atendimos. El primero, cómo transformar la propuesta del desarrollo de material didáctico a una solución intangible para ser usada fuera del aula de clase. Y el segundo reto fue encontrar una forma diferente de trabajo y colaboración del equipo multidisciplinario de desarrollo y de los estudiantes de servicio social que participaban en el proyecto de investigación, pensando que todo el desarrollo debería de realizarse de forma no presencial. El proyecto de investigación, en el cual tenemos ya varios años trabajando, se encuentra en su tercera etapa de desarrollo y contempla el desarrollo de materiales de trabajo para los profesores y alumnos de primarias de comunidades indígenas en la Sierra Norte de Puebla. Escuelas multigrado, bilingües, español y náhuatl, y tienen el propósito de conocer desde el enfoque multicultural la forma en que las y los niños que pertenecen a culturas originarias construyen sus nociones sobre seres vivos. Un factor que definió las especificaciones de la propuesta fue la limitante tecnológica que existe en la comunidad a la que va dirigida, la localidad de Ometepetl, en Tetela de Ocampo, en el estado de Puebla, que es una zona rural con un alto grado de marginación y donde la infraestructura y el equipamiento es muy básico. Además de que seguramente la mayoría de los hogares de los alumnos no cuentan con equipo de cómputo con altas especificaciones técnicas. Por otro lado, había que contemplar que ni los alumnos ni sus padres cuentan con conocimientos para descargar e instalar software especializado y que tampoco cuentan con los recursos económicos para adquirirlo. Por lo que la propuesta se enfoca en utilizar un software de dominio común y popular. Las actividades se suspendieron de un día a otro y a todos nos mandaron a casa. Parte del reto fue encontrar los medios óptimos para desarrollar las propuestas, considerando las limitaciones y los medios disponibles con los que cada miembro del equipo de desarrollo contado, incluyendo hardware y software. En el caso del hardware, el trabajo a distancia desde casa dependía de los equipos personales y de sus características o del equipo portátil que la institución pudiera proporcionar y sus limitaciones. En el caso del software, para el desarrollo solo podíamos utilizar los medios disponibles ya instalados en los equipos, estrictamente software con licencia. Pero también implicó contemplar el manejo por los usuarios y que se tenía que utilizar un software que la mayoría pudiera tener disponible y que fuera conocido. Por lo que la opción más viable como plataforma de desarrollo fue utilizar Microsoft PowerPoint. Opción que permite generar interactivos ejecutables y que además ofrecía versatilidad al ser factible su uso con otros dispositivos electrónicos como tabletas y smartphone. PowerPoint nos ofrecía básicamente dos tipos de interactividad, la navegación y la retroalimentación. También aprovechamos estas posibilidades y a través de navegación por botones en pantalla y su retroalimentación, se plantearon dos propuestas. Adivina quién soy y ruleta de la nutrición. Las actividades propuestas brindan a los usuarios la posibilidad de realizar una serie de exploraciones mediante selección aleatoria de características de algunos seres vivos representativos del ecosistema del bosque, donde se presenta información sobre los factores bióticos y abióticos del ecosistema, la nutrición, la respiración, la reproducción, información que también se despliega de forma atractiva y lúdica y que posteriormente permite la selección de respuestas correctas e incorrectas para formar cadenas alimenticias. Las secuencias interactivas evocan a los materiales didácticos tangibles diseñados previamente. Además, los usuarios pueden desarrollar sus habilidades en el uso de herramientas tecnológicas como parte de un aporte a la educación a través de la inclusión digital. Las propuestas finales se distribuyen en formato de distribución PPSX, que es una presentación con diapositivas, la cual no es editable y solamente permite su reproducción, con lo que ni los docentes ni los alumnos pueden alterar el diseño de las propuestas. Y también resolvimos el otro reto. Pero tuvimos que crear una dinámica, un procedimiento de trabajo con el equipo de desarrollo, tanto de los académicos como de los alumnos, considerando todas las limitantes de hardware y software que ya les mencioné. Todos trabajamos de forma remota en una labor 100% digital y un cambio que aparentemente era sencillo y que solo implicaba sustituir el espacio de trabajo, se enfrentó a retos y uno de estos fue significativo debido a que la infraestructura disponible en casa no estaba preparada para afrontar las nuevas necesidades, además de que tuvimos que encontrar la forma de conciliar las responsabilidades laborales, libres de interrupciones, y las responsabilidades domésticas. Es verdad que la tecnología nos permitió mejorar el intercambio de información y que existen nuevas y mayores formas de almacenamiento, procesos de trabajo colaborativo en tiempo real incluso, pero también planteó retos relacionados con la dinámica de trabajo a distancia, las formas de comunicación, el rendimiento, la productividad y otros factores como el estrés, la ansiedad, las relaciones personales, incluyendo los diversos horarios de las nuevas dinámicas de cada uno de los miembros del equipo. Lo primero que hicimos fue hacer un análisis de los recursos disponibles en hardware y software y conectividad de todos los integrantes para con base en eso establecer los alcances que cada uno podía ofertar y distribuir de forma óptima las tareas de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Los problemas por superar fueron, por ejemplo, la eficiencia de conectividad, la diversidad de software y sus diferentes versiones, las especificaciones de los equipos de cada quien, pero sin embargo se pudo enfrentar el reto y en conclusión se logró transformar los materiales tangibles a propuestas digitales, generando dos actividades interactivas que funcionan eficientemente de forma remota, sin requerir de equipamiento con grandes especificaciones de hardware y sin necesidad de software especializado. La colaboración y la formación de los alumnos que participaban en el proyecto no se vio interrumpida, por el contrario, encontramos nuevas formas de trabajo no presencial que ofrecieron la posibilidad de descubrir y explorar nuevas herramientas de trabajo, así como nuevas dinámicas de trabajo colaborativo, tanto de forma sincrónica como asincrónica, y superando las limitaciones de hardware y de software, así como los problemas de infraestructura y de conectividad a los que nos enfrentamos. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Humberto. Muy interesante tu exposición. Después habilitamos el espacio para el debate o las preguntas que quieran llegar a hacer y hacerse entre ustedes. ¿Porcedés? Sí, gracias, Humberto, a vos también. Vamos entonces ahora a escuchar a Eugenia Álvarez, de la Universidad Católica de Temuco. Cuando estés lista, te escuchamos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Voy a compartir pantalla. Tengo ahí un documento para poder verlo. A ver, voy a poner pantalla completa. Es que puedo, no sé. Se van viendo ahí. Ustedes me dicen. ¿Se ve? Sí. Ya, perfecto. Bueno, un pequeño detalle que yo te había comentado en el correo, el cambio de universidad. ¿Es cierto? Acá aparezco, estoy desde La Serena, desde La Serena, Chile, un poquito más al norte de Santiago. Exacto. Gracias por la grabación. Bueno, sí, hace poquito que me cambié de trabajo, de universidad, y bueno, llevo un mes acá en La Serena. Bueno, voy a dar comienzo, ¿se me escucha bien? ¿Se ve la imagen? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Ya, perfecto. Bueno, un poquito me presento, soy Eugenia, soy doctora en diseño de la Universidad de Palermo. Bueno, yo estudié en Buenos Aires, en su casa de estudios. Hice la maestría y el doctorado allá. Y bueno, hoy día estoy trabajando como académica en diseño en la Facultad de Humanidades en la Universidad de La Serena, en Chile. Tengo 10 años de docencia universitaria, y bueno, soy diseñadora gráfica e ingeniera comercial. Yo les traigo hoy día un tema que vengo desarrollando ya hace un tiempo, con varios casos de estudio, y bueno, digamos en la presentación de esta pandemia y confinamiento que tuvimos que enseñar a los estudiantes de diseño específicamente, y sobre todo en términos del proyecto, ¿cierto? De cómo desarrollar, cómo trabajar un proyecto en el taller de diseño gráfico, pero a través de una plataforma virtual. Como recién comentaba el colega, claramente hubo mucho software, ¿cierto? Que se presentaron a través de la enseñanza, en las universidades, en distintas universidades en el mundo. Y específicamente acá nosotros trabajamos con la plataforma Blackboard, ¿ya? En donde se nos presentaba un curso, el cual nos permitía subir material, trabajar de manera sincrónica y asincrónica. Bueno, específicamente en este caso, que trabajé junto a una colega, Paula Simian, bueno, nosotros pudimos ir viendo sobre la marcha, ¿cierto? Ya en el año 2019 nosotros tuvimos un estallido social en nuestro país que tuvo un, digamos, un efecto directo en lo que fue la docencia a distancia. Nosotros tuvimos que suspender actividades presenciales desde octubre, noviembre, diciembre del 2019, lo cual se combinó con el coronavirus, ¿cierto? Con el COVID-19. Viendo esto, nosotros tuvimos que enfrentarnos a capacitaciones y a trabajo colaborativo con nuestros colegas para poder trabajar con estudiantes a través de esta plataforma. ¿Cómo lo realizamos? Bueno, vimos varias metodologías y también algunas estrategias metodológicas para poder desarrollar proyectos de diseño. Bien sabemos, nosotros que somos de esta área, que el taller es un trabajo proyectual y que además se califica el proceso. Por esto, nosotros tuvimos que desarrollar sesiones, en este caso teníamos dos sesiones semanales, en las cuales trabajábamos con estudiantes y era un trabajo colaborativo. Aquí podemos ver una imagen donde se ve que una estudiante podía compartir sus avances, ¿cierto? ya fuera de la parte metodológica, de la parte más, no sé, del informe técnico, o específicamente de imágenes, ¿cierto? De paleta de colores, de propuestas, de formas, y que sus mismos compañeros también podían opinar y podían aportar al avance de su proyecto. Un poco para poder llevarlos al caso que yo presenté en este microensayo que envié para este congreso, fue un proyecto que desarrollamos con el taller de diseño para una residencia de adulto mayor en la ciudad de Temuco, en Chile, al sur de Chile. Acá los estudiantes desarrollaron un trabajo de comunicación visual para mantener comunicación entre el experto de geriatría y el paciente geriátrico, todo en tiempos de pandemia, ¿cierto? En tiempos de confinamiento. Los residentes de adultos mayores se comunicaban a través de infografías o de plataformas digitales con los especialistas, ¿ya? Por ejemplo, para tener trabajo de rehabilitación, trabajo de ejercicio, cómo tomar sus medicamentos, tener todo un, digamos, una comunicación que fuera a través de la comunicación visual. Ese fue, digamos, el encargo que se les hizo a los estudiantes. Acá los estudiantes trabajaron de manera colaborativa, como les decía, y con la metodología design thinking, para poder identificar problemas, definir necesidades de diseño, ¿cierto? Siempre encauzándolo hacia una solución de diseño. Es por esto que ellos podían trabajar de manera individual y también de manera grupal, ¿cierto? con equipo. Porque aquí yo les daba la libertad de poder hacerlo, teniendo en cuenta de que cada uno estaba desde sus casas o desde las casas de algún familiar. Algunos tenían problemas para poder conectarse de manera remota, pero sí podían ver algunos videos o podían comunicarse con sus compañeros a través de mensajería instantánea, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí yo trabajé mucho lo que era la flexibilidad para poder ver el avance, el progreso, hasta llegar a la presentación del proyecto final en su taller. Bueno, con respecto a esto, bueno, lo que yo pude ver en los resultados de todo este trabajo fue en mayor medida, en mayor cantidad, el compromiso que tuvieron los estudiantes para poder desarrollar todo el proyecto, ¿ya? Los estudiantes se manifestaron muy comprometidos, queriendo terminar, queriendo finalizar de la mejor forma su proyecto, aprovechando las herramientas que les entregaba la plataforma Blackboard, y además se generó vínculo muy cercano para poder ir corrigiendo, viendo el progreso, y en apoyo a poder finalizar completamente esta propuesta, ¿ya? Esta propuesta pudo ser testeada, testeada con el usuario, ¿cierto? Con este usuario que era adulto mayor y con un especialista de geriatría, y por lo mismo también pudimos ver varias respuestas del usuario hacia el estudiante, ¿cierto? Que los estudiantes pudieron ver que su diseño era funcional y que además era atractivo. Bueno, hubo una aprobación del 91% del taller, y por esto también, digamos, es un número que para la escuela y para los docentes, también para nosotros como académicos, nos presentaba algo, digamos, concreto, ¿cierto? Algo concreto y que también era la respuesta del proceso. Y, bueno, para finalizar, quería también compartirles algunas de las imágenes de algunos de los trabajos de los estudiantes. Ellos trabajaron de manera digital, habían propuestas que eran impresas también, porque se pensaba en este usuario que también apreciaba mucho lo que era el material impreso. Y por lo mismo se pensó en esos formatos, ¿ya? El formato digital y el formato más análogo que fuera impreso y con distintos tamaños, ¿ya? Pensando siempre en el usuario final. Acá también alguna otra imagen para que ustedes puedan ver de lo que, digamos, de lo que ellos querían enfocar, algunos en deporte, otros en charlas de, por ejemplo, de información, otros hicieron algunas infografías para poder tomarse los remedios, no olvidarse de los horarios, por ejemplo, de la especificidad de para qué es ese remedio. Bueno, habían otras infografías que explicaban, por ejemplo, el camino a donde tenían que ir para poder recibir su paga, ¿cierto? Su, digamos, su mensualidad. Digamos que salieron trabajos muy, muy interesantes. Ahí yo les di libertad para que ellos pudieran trabajar más allá de lo que era la comunicación con el especialista, sino que pudieran explorar, indagar, y hacer sus propias indagaciones con respecto a las necesidades que tenía el usuario, ¿ya? Estas son las últimas imágenes, también de algunos mockups, que eso le gusta mucho a los estudiantes y que, digamos, que ponen en práctica su especialidad, ¿cierto? La parte más técnica. Pero todo esto es como la punta del iceberg de todo el trabajo que hicimos en un semestre, ¿cierto? Porque hay todo un trabajo investigativo, de indagación, de detección de necesidades, y que trabajaron una propuesta para poder suplir algunas de esas carencias. Y de eso se trataba mi tema, colegas. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Eugenia. Muchas gracias, Eugenia. Ya, gracias a ustedes. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Dale. Y invitamos entonces a Juliana Barbosa. ¿Me escuchan? Sí. ¿Escutas bien? Gracias. Bueno, ¿puedo empezar? ¿Empezar? Cuando vos quieras. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a los profesores Martín, Celeste y Mercedes. Es un placer estar aquí y volver a este congreso, incluso que de forma virtual. Yo ya participei de otras ediciones, presencialmente en Buenos Aires, y sé la importancia que representa este congreso para a comunidad del design y de la moda también, ¿no? Mi área. Yo soy profesora aquí en la Universidad Federal de Minas Gerais, en el curso de Design de Moda, trabajando con disciplinas teórico-práticas, disciplinas de construcción del vestuario. Y mi comunicación aquí, yo voy compartir con ustedes la experiencia en el ensayo remoto emergencial, el ERE, como designamos aquí en la UFMG, y del desafío que fue tratar de una disciplina de sastrería. Yo me propuse a construir con los alumnos un chaleco de sastrería tradicional por medio de videoaulas. Fue un desafío enorme, no solo para mí, como también para los alumnos. ¿Por qué yo escolhi la videoaula? Por entender, comprender que es una herramienta importante. Além do que a gente já tem disponível, de fóruns, chats, a videoaula permite que essa comunicação ultrapasse o texto escrito. Então, principalmente na ofertaria, na sastrería, es fundamental que tenha imagen y imagen en movimiento, para destacar, para dar enfoque, que da, naqueles detalhes más sutis, naqueles gestos que son tan específicos del proceso de los alfaiates, de los sastres. Bueno, una videoaula, en circunstancias normas, es concebida como un artefacto pedagógico importante, porém concebida por una serie de profesionales, con varias competencias, que envolvem, a grosso modo, a fase de pré-producción, a producción en sí y a pós-producción. Yo puedo elencar aquí algunos profesionales, como el roteirista y el revisor textual. Gente, mi hijo está aquí, del mi lado, pediendo aquí, que hace parte del proceso, de todo este momento ahí, del remoto. Después, mi amor, ¿tá? Enfim, revisor textual, roteirista. Durante a producción, operador de cámara, o diretor de vídeo, assistente, enfim, una serie de profesionales que, claro, yo no dispus de ese recurso y ningún otro profesor. Tenho certeza que fue la nuestra realidad aquí de Brasil, de Argentina y del mundo. El único recurso tecnológico que era de fácil acceso, enfim, de fácil manuseo, fue un teléfono celular. Y así, yo inicié esta disciplina. No tiempo de un mes, ella fue concebida en un espacio, en un periodo de férias, de un mes, entre un semestre y otro. Yo comencei los vídeos, por medio del celular, y, al todo, en el final de la disciplina, sumó-se ahí un total de 34 videoaulas producidas. Parte de esas videoaulas, en el inicio, antes, en el periodo anterior, a las aulas, en el periodo de férias, y la mayor parte, en el decorrer de la disciplina. Fueron videos, videoaulas producidas, entre aulas síncronas y asíncronas. Las aulas síncronas, todas, generaron videoaulas, grabadas, fue un pedido de la universidad, para que el alumno pudiese acessá-las, posteriormente, en el tiempo de él, de acuerdo con el recurso, en fin, en fin, de todas las dificultades, aquí que vivenciamos, que sabemos que nuestros alumnos vivenciaron, con equipamientos, dispositivos compartidos, en fin. ¿Vos continúan me escuchando? Me da impresión que trabó aquí para mí. No, Juliana, escuchamos muy bien. Ah, que bueno. Entonces, en esas aulas síncronas, que generaron videoaulas, eran discutidas a tarefa propuesta y las dudas de los alumnos. Entonces, eso quedaba disponible posteriormente. Y 20 aulas fueron, trataron exclusivamente del proceso de construcción de ese colete, de ese tialepo. Y que, entonces, fueron, eran disponibilizados a los alumnos por medio de la plataforma de más fácil acceso, que a gente tiene disponible hoy, que es el YouTube, por medio de links privados, links listados, no listados. Entonces, solamente los alumnos tenían acceso a ese contenido. Al final de la disciplina, fue un pedido de la turma que mantuviera los videos y que los tornara públicos, para que ellos pudieran volver y rever, en fin, después de finalizar la disciplina. Y ese pedido fue atendido, yo abrí los contenidos, en ese momento, yo vinculé esas videoaulas a un proyecto de extensión que yo ya coordeno desde 2011, que trata de la preservación de la alfaietaria tradicional. Y, entonces, yo vi allí una posibilidad de ampliar el alcance de ese saber que es producido dentro de la universidad, y no mantener eso restrito apenas a mis alumnos y a los alumnos de grupos de estudos, en fin. Yo vi una forma de alcanzar algo que yo venho buscando ha muchos años, que es ampliar la visibilidad al saber del alfaiate. Inclusive, ese es un tema de mi investigación de doctorado en andamiento. Y también fue un gran motivador para yo me propor a hacer este tipo de trabajo, producir estos videos, porque yo acredito que el video puede, sí, ser una herramienta importante en la manutención, en la preservación de los saberes de estos artesanos. Bueno, no hubo mucha reflexión acerca de lo que yo estaba propongo, y yo creo que por eso que dio cierto, por eso que lo que pasó, porque es una complejidad de de aciones, la complejidad de un material principalmente, en términos técnicos. Entonces, yo tuve problemas con el propio celular que no era un celular de los más modernos, problemas con áudio, con edición, con armazenamiento de las imágenes que generó una cantidad enorme de datos que me hizo buscar ir atrás de un equipamiento profesional que la escuela disponibiliza, una cámara profesional. Eso me generó también un otro proceso de tener que me debruzar sobre ese equipamiento que yo no conocía, yo nunca había manuseado, pero todo eso fue importante y ahí en la frente él voló en otimización de tiempo, me poupó regravaciones, ese trabajo en la parte de edición, competencias que yo fui adquiriendo ahí a lo largo del proceso. Entonces, no hubo mucha, yo realmente no pensé en la calidad de este producto final, de esta videoaula, mi interés mayor fue siempre focado en la calidad del contenido y de la información. Mi preocupación era que los alumnos viendo estas videoaulas, viendo el material que yo produzi de la manera que fue posible, conseguissem comprender y atender a solicitaciones, atender, producir las tarefas, desarrollar las tarefas de manera satisfatórica. Esta, entonces, fue la mayor preocupación durante este proceso. Bueno, sobre los resultados, el retorno de los alumnos fue el mayor incentivador para que yo continuase produciendo y buscase mejorar cada video. Al final de la disciplina, yo pude perceber el buen nivel de las tarefas, en fin, por la calidad de los productos presentados. Y, en esta perspectiva, yo comprendo que a videoaula puede ser incorporada a nuestra práctica de sala de aula. Yo veo ahí un nuevo horizonte que se abre, por lo menos, hablando de mi realidad, de mi experiencia, este tiempo, estas videoaulas, demandan un tiempo, un esfuerzo en su producción, pero pueden ser utilizadas por un tiempo indeterminado. y, en este momento, me permite que yo tenga más libertad en sala de aula para avanzar en los contenidos, sabiendo que aquel contenido básico o fundante de la disciplina está contemplado por medio de videoaulas, yo tengo libertad para aprofundar en otros contenidos, o que es 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 de estar con los alumos, de avaliar as peces con calma, sem atropelos, enfim, que es 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 eso ya ¿no? Eso es suprido con esta herramienta, este artefacto pedagógico de la videoaula. Claro, eso yo necesito decir que el profesor tiene que estar dispuesto, tiene que querer y tiene que perceber esto como una herramienta importante para su práctica dentro de sala de aula, porque es un proceso ¿podemos ir cerrando? ¿podemos ser? Sí, sí, solo una única palabra, que es en fin, a mi propuesta con la videoaula que yo percebo que ella como Christensen un autor que yo cito le fala que es trazer las ventajas de la educación online combinada con todos los beneficios de una sala de aula tradicional. Yo creo que lo que quiero pasar con mi comunicación es exactamente esa mensaje las ventajas de incorporar este tipo de herramienta. Es eso, muchas gracias y continuamos. Muchas gracias Juliana. Muchas gracias Juliana. Seguimos entonces con Ana Carla y Magdalena. Buen día a todos. Mais una vez ¿ustedes me escuchan bien? Buen día. Sí. Vamos. Entonces, vamos compartir aquí a tela ¿ok? Para presentar algunos slides muy rápidos. Só un minuto. ¿Ya está? Sí. 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 ¿Ok? Entonces, nuestra presentación que se transformó en un artigo, él relata exactamente nuestras reflexiones sobre la adaptación, el proceso de adaptación de la disciplina de proyecto de producto en tiempos de pandemia. Entonces, vamos hablar un poco del apoyo que obtivemos del UFRJ como un todo, porque, en fin, yo soy profesora de la Universidad Federal del Rio de Janeiro, Departamento de Design Industrial y Programa de Pós-Graduação en Design, así como la profesora Madalena. Entonces, vamos primero hablar sobre el apoyo que tuvimos y en seguida vamos hablar un poco sobre la cuestión de la disciplina en sí. La profesora Madalena. Entonces, la UFRJ, solo para situar, es una universidad muy grande, más de 50 mil estudiantes, es la Escuela de Belas Artes donde esta disciplina que vamos discutir también ultrapasa 3 mil estudiantes. Entonces, cuando inició la pandemia, en marzo, fueron suspensas las aulas, la UFRJ intentó dar todo el apoyo, entonces, abrimos, 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 los editores, los alumnos recibirán, más de 30 mil estudiantes recibirán auxílio, 13 mil estudiantes auxílio de chips para entrar en internet y más de 3 mil recibieron auxílio financiero para poder comprar un computador para poder assistir a las aulas. Entonces, después de septiembre, después de que esto fue todo hecho, los estudiantes recibieron la verba que podíamos iniciar, porque, sin eso, no teníamos como tener aporte, no podíamos acompañar las aulas. Entonces, las aulas solo retornaron en septiembre. Es exactamente esa retomada que nos intentamos describir cómo fue la adaptación. Ok. Entonces, pasemos ahora a presentación del curso de Design Industrial de la UFRJ. Es un curso que tiene más de 50 años, es súper bien avaliado aquí en Brasil, cuarto mejor, segundo Rank Ruf, 2019, y actualmente pasamos por una reforma curricular, porén, la disciplina de Projeto de Produto 3, que es una disciplina considerada uno de los pilares del curso. Ella pertenece al sexto periodo académico del curso de Design Industrial y tiene una carga horaria teórica práctica, que totaliza 180 horas. Entonces, de acuerdo con la Ementa, el objetivo es capacitar la representación de soluciones proyectuales de producto de complejidad creciente si comparadas con Projeto 1 e 2. Entonces, los alumnos unen los conocimientos que obtuvieron en las disciplinas anteriores en esta disciplina de Projeto 3. Entonces, por tener toda esta carga, fue un desafío pensar en la dinámica de esta disciplina, en cómo ella se daría. Entonces, durante el ensino remoto, y estamos hablando aquí de, por lo menos, tres periodos en los cuales yo lecionei esta disciplina y ella cuenta con por lo menos 30 estudantes inscritos. La cuestión fue pensar en metodologías accesibles y familiares a todos los estudiantes, así como técnicas y herramientas que ellos dispusen en sus residencias para desenvolver las actividades propuestas. Entonces, de esta forma, adoptamos la metodología de design thinking, más métodos de análisis, según algunos autores, entre ellos a propia Pazmino 2015. O aluno entrega al final un relatório de proyecto, una presentación y un modelo físico y digital. Aquí, yo presento rapidamente las plataformas digitales y softwares que adoptamos, gratuitos en su mayoría. Para la aula, disponibilización de materiales y actividades diversas y pesquisas, tuvimos el Google Meet, el Google Classroom y el formulario, el Google Form. Para herramientas de diseño, utilizamos el propio Jamboard de Google, que también es gratuito. Para discussiones en coletivo, utilizamos el Miro y también para inicio de proyectos, discusiones, desenhos, el SketchUp, la fase de criatividad y generación de ideas iniciais. Por fin, para modelaje, trabajamos con SolidWorks y el Simulator, esto en mi computadora y yo compartiendo con los alumnos, porque no es un software gratuito, y también el Shaper 3D. Entonces, en este, elaborábamos algunos modelos más aproximados posibles de los proyectos y ideas de alumnos. Aquí, presentamos los materiales para modelaje. Entonces, aquí, el objetivo fue trabajar con materiales accesibles al universo de Cent en sus residencias. Papel triplex, cartón, madeira balsa y todo ferramental que ellos dispusen en sus residencias para trabajar con seguridad y no necesitar salir de casa para comprar material. Entonces, todos los modelos eran trabajados en escala reduzida y videos eran realizados para se analizar estas estructuras formales. Aquí, ahora, yo presento algunos de los proyectos desarrollados. Comerzo con un abrigo de punto de ônibus a ser instalado en la ciudad universitaria. Entonces, este tema fue elegido en función de la necesidad de siempre de traer el alumno para el espacio de la ciudad universitaria, entender como era aquel espacio. Entonces, utilizamos mucho de herramientas como Google Maps para entender donde existían aquellos mobiliarios urbanos en la ciudad universitaria. Y este proyecto fue desarrollado en parcería con el curso de engenharia civil COP UFRJ. Aquí, yo presento un sistema para avaliacción de problemática projetual, entradas y saídas del sistema y puntos de, digamos, ataque para resolver estas cuestiones. Aquí, yo presento un punto donde no existe abrigo de ônibus y fue propuesto exactamente este local para estudar. Entonces, muchas herramientas digitales nos fueron úteis en este momento. Aquí, algunos proyectos prévios de los alumnos en la fase de creación inicial, en la cual ellos utilizaron el SketchUp y el propio Jambord para presentar y discutir las ideas. Los modelos físicos que los alumnos desarrollaron en casa con materiales accesibles, como pueden ver, cartón Paraná, papelón, y analizamos la estructura. Aquí, tenemos un proyecto que fue creado y posiblemente podrá ser implantado. Toda esta perspectiva de materiales y tecnologías nos fue orientada por la ingeniería civil. Entonces, fue un proyecto colaborativo entre estas dos áreas que fue muy interesante. Tivemos alumnos de design y dos ingenieros de iniciación científica nos ayudando en el desarrollo de este proyecto. Para além del propio abrigo de ônibus, esta dupla también creó una especie de cobogó a partir de materiales sustentables, estos materiales eran presentados a turma por medio de una biblioteca digital disponible en la ingeniería civil. Aquí, tenemos otro proyecto que fue desenvolvido en el segundo periodo remoto, que fue un mobiliario para residencia, voltado para tiempos de pandemia, en especial en un ambiente de entrada, que requería tirar zapatos, retirar bolsas y hacer toda la higienización de estas espécies. Este aluno desarrolló este proyecto basado en tecnología de fabricación digital y sin uso de implementos industriales, como parafusos y demás herramientas. Aquí, más una visión. Este aluno fue finalista en el premio design de jóvenes talentos, 10 finalistas a nivel nacional, y en la región sudeste fue único. Entonces, fue un buen proyecto. Aquí, tenemos algunas consideraciones finas, en el ensino remoto, tenemos puntos positivos y algunos no tan en relación a este ensino, y el primero de ellos es que usamos herramientas digitales, permanece y van a quedar. Possivelmente, podemos pensar en una especie de ensino híbrido. Los alumnos apontaron como puntos positivos la cuestión del no deslocamiento y grandes jornadas de deslocamiento para la universidad. bien como presentaron como punto negativo la falta de convívio social y el propio espacio que el alumno dispuso en casa. Por veces, no tenía disponibilidad de privacidad para estudar y desarrollar sus tareas. Entonces, estas herramientas digitales que experimentamos y fuimos capacitados de forma un tanto como urgente en este periodo pandémico, algunas delas están siendo utilizadas ahora cuando retornamos a este ensino presencial en la UFRJ. Entonces, esta volta fue bastante animadora visto que algunas turmas de proyecto aún no conocían la propia Universidad Federal del Rio de Janeiro. Para ellos fue una descoberta muy buena, está siendo muy animadora, la turma está mucho más engajada. como algún punto a ser analizado, la solidión en sala de aula de estar hablando siempre como una máquina, la impresión que nos daba era algo un tanto quanto desanimador. Pero siempre hubo un buen engajamiento con los alumnos, con los estudiantes. Entonces, consideramos puntos positivos y negativos en esta experiencia desafiadora, principalmente en un design de producto, que es una disciplina teórico-prática, porém, el retorno a la sala de aula siempre nos trouxe un poco más de ánimo. Enfim, pero aún así el ensino remoto tiene sus experiencias positivas y debemos avaliarlas con el tiempo. Desculpem si fui muy rápida, pero es eso. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, seguimos entonces ahora con María Margarita Ramírez y Vera Jiménez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, somos las dos profesoras de un curso y vamos a presentar entonces nuestra experiencia en conjunto. Ok, la pandemia producida por el COVID-19 planteó una nueva mirada a los procesos de enseñanza y aprendizaje en el entorno universitario en los cursos que utilizan dinámicas colaborativas como los talleres y laboratorios de diseño deben incorporar las permanentes actualizaciones, nuevas herramientas y plataformas digitales propuestas por las tecnologías de información y comunicación. Es un desafío constante que problematiza los procesos creativos aplicados a la enseñanza y aprendizaje al diseño. La experiencia que vamos a compartir a continuación forma parte del trabajo realizado durante los años 2019 y 2021 en el curso de diseño, edición y producción editorial de la especialidad de periodismo de la facultad de ciencias y artes de la comunicación de la pontificio universidad católica del perú para ser dictado de forma remota. Hay que aclarar que este curso es el curso de diseño un curso de diseño especial para alumnos de la carrera de periodismo o sea, no es para alumnos de diseño. El principal objetivo de este curso fue que los alumnos logren comunicar información periodística de manera clara y precisa a través del diseño de una publicación periodística digital temática que luego sería publicada en una plataforma en línea. Este proyecto se trabajó en grupos de dos alumnos. Para empezar con la elaboración del proyecto se les presenta una serie de métodos, técnicas e instrumentos que los orientan en los procesos de recolección y selección de contenidos textuales y gráficos. De esta manera y de forma simultánea aprenden a familiarizarse con herramientas digitales y con los procesos propios de la producción del diseño editorial. Todo esto con la finalidad de consolidar una puesta en común de una propuesta gráfica periodística dirigida a un público específico con las consideraciones éticas y normativas legales propias de este campo de la comunicación. A continuación Vera va a explicar cómo fue el tema metodológico. Durante la primera mitad del curso a partir de las propuestas teóricas de Martín y Ramírez se planteó una reflexión sobre la importancia del diseño editorial a través de lecturas y discusiones en el foro de la plataforma educativa Paideia un espacio de trabajo en línea provisto por la universidad. Luego se inició la elaboración de la revista digital. Para ello se planteó el diseño de dos matrices como herramientas metodológicas de recojo y organización de información una para el contenido textual y otra para el contenido gráfico. Con el uso de las matrices los alumnos administran y sistematizan los diferentes contenidos más allá de los entornos en los que se difundirán sean análogos o digitales. Estas matrices forman parte de una estrategia metodológica que delimita el tema del proyecto establece pautas generales que guían el resto de la ejecución gestiona unidades de información y permite flexibilidad en la creación de nuevos módulos. A través del uso de la plataforma Zoom se explicó en tiempo real y con grabaciones disponibles en Paideia el uso de softwares de maquetación y diseño enseñándoles las herramientas básicas utilizadas en el trabajo profesional. Además esta plataforma facilitó la revisión colectiva de los avances de cada proyecto y la interacción entre todos los estudiantes brindando la posibilidad de compartir y trabajar de forma colaborativa y en tiempo real. De esta manera los trabajos no solo fueron monitoreados por la profesora y la jefe de prácticas sino que también por los propios estudiantes que a través de sus participaciones retroalimentaron permanentemente el proceso de enseñanza aprendizaje. En estas interacciones se buscó que los alumnos sustenten sus decisiones gráficas desde una perspectiva comunicacional es decir a partir del sentido no del gusto. Vamos a compartir una de las publicaciones que se trabajaron ahí creo que la están viendo ¿no? Ok Con respecto a la participación de los alumnos esta fue activa y mostraron compromiso en la elaboración de la publicación colaboraron entre ellos durante las sesiones de clase y lograron realizar una revista con contenido periodístico original que cumplió tanto con los objetivos comunicacionales propuestos por el curso como los objetivos específicos de cada proyecto Para la puesta en línea en las revistas se utilizó una plataforma de almacenamiento gratuito como es Issue y desde ahí los alumnos pudieron compartir sus trabajos con el público en general En conclusión podremos decir que esta experiencia nos permite confirmar que el eje del curso de diseño edición y producción editorial consiste en entender el diseño gráfico como un espacio de comunicación y representación y no solo como el aprendizaje de herramientas digitales En cuanto a la metodología aplicada en el curso la elaboración de las matrices de contenido informativo y contenido gráfico ayudan a jerarquizar y gestionar información compleja y contribuye a una mejor comprensión de la producción gráfica editorial para los alumnos de periodismo En cuanto a las dinámicas en grupo contar con una actitud tolerante al momento de tomar decisiones sobre las fechas de entrega avances e instancias resulta valioso durante el proceso creativo y colaborativo en diseño esto nos lo permitió el trabajo en línea a través de la plataforma Zoom es decir que dictar un curso a distancia depende de la mutua comprensión entre profesores y alumnos para tomar decisiones en conjunto a favor de un aprendizaje óptimo bueno eso es todo muchas gracias por su atención gracias muchas gracias muy amables muy interesantes si pueden dejar de compartir si ahorita ahorita ahí está ok gracias no por favor vamos entonces a escuchar a Carlos Valdés y Marisa Navarro seguimos con el siguiente entonces si si ahí los llame Marisa Navarro y Fernando Valdés están 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 parece que no nos escuchan no sé volvamos entonces Margarita perdón Carlos Carlos y Marisa están nos pueden escuchar ya retomamos acá dice el chat en todo caso si quieren esperamos hasta que se puedan conectar bien mientras Iván Ariel me parece me parece que no no está Iván no no ok bueno a ver esperemos a ver cuál es el inconveniente que tienen Marisa y Fernando a ver si los podemos ayudar a ver si quieren vuelvan vuelvan a conectarse salgan y vuelvan a ver si salen salen y vuelven a entrar mejor ahí está mejor el sonido lo tienen que poner ustedes que activar ustedes a ver ahora el este a ver con el micrófono celeste ahí deberían poder ahí me parece que se fueron ah no yo los veo se fueron yo todavía los veo pero bueno yo a Marisa no la tengo ni bien entra le doy los permisos de nuevo dale si ahora no los veo mientras tanto vayamos pensando entre nosotros este bueno las las ponencias que hemos tenido hasta ahora que fueron muy interesantes la problemática en líneas generales que trajo la pandemia ahí está ahí está ahí está ahí está Hernando y Marisa creo que logramos ahora muy bien perfecto buenos días saludos a todos nosotros estamos en Córdoba en el medio de la Argentina para quienes no lo conocen y somos un equipo de docentes compañeros diseñadores industriales que pertenecemos a la Universidad Nacional de Córdoba y trabajamos esta ponencia con ustedes para poder compartirlas desde nuestra experiencia como docentes del nivel inicial de la formación de la carrera diseño industrial es decir para formar a diseñadores industriales futuros diseñadores industriales bueno el desarrollo de esta ponencia ha tenido como base comunicarles compartirles de cualquier manera hemos tenido que realizar una transformación desde la presencialidad absoluta en los talleres de la Universidad hacia una distancia virtual del desarrollo de las plantas para el desarrollo de nuestra carrera de la Universidad Industrial la presencialidad es un hecho básico de trabajo perdón Fernando perdón Fernando fíjate porque no se te escucha bien a ver si te puedes acercar más el micrófono ahí ¿me escuchas ahora? ahora está mejor ahora se escucha mejor ahí está hola de vuelta ¿sí? sí bueno ahí vamos sí dale dale lo que le estábamos comentando era que la migración de una presencialidad para el desarrollo de nuestra nuestra carrera del visado de nuestra materia transformar el el hecho el hecho educativo en una realidad mediada por la tecnología nos puso ante un desafío importante el desafío primero de reemplazar todo lo que significa estar en un taller en un aula de taller dialogar con los alumnos trabajar en el desarrollo de modelos de justificación fue todo un desafío ahora para saltar la realidad virtual nos pasamos en la utilización de una plataforma de plataformas ofreciadas por Google trabajamos con Classroom trabajamos con Parlet como herramienta de presentación colectiva y en el pasaje hacia el trabajo de esta plataforma procuramos allanar el camino a todos los estudiantes que vienen en una camada que les ha tocado universitar a la universidad sin poder conocer que era el edificio sin conocer las instalaciones sin entender de qué se trata el trabajo de un aula de taller en el cual el manejo de los grupos el trabajo sobre mesas sobre maquetas sobre materiales específicos es especial para entender cómo es la metodología procurada nosotros en primer año y específicamente en la Universidad Nacional de Córdoba tenemos algo que siempre contamos como herramienta porque es una universidad súper heterogénea en donde el público que viene a formarse estudiar es muy diverso de toda la Argentina por la ubicación geográfica de nuestra ciudad y también de afuera digamos de otros países vecinos entonces el trabajo y este cambio y esta cuestión de adaptación forzosa que menciona mi compañero fue crucial para poder trabajar en los talleres cuando cuando ingresamos a las plataformas a las plataformas de plato en nuestra finatura planteamos estructuras de respetando las estructuras de los talleres particulares de cada uno de los docentes que integramos en los talleres y a partir de eso y con la colaboración de los estudiantes y los docentes hemos podido seguir teniendo inclusive en estos talleres virtuales la particular visión de cada docente con respecto a cómo se plantea la enseñanza de la tecnología y en este caso en particular como mencionamos la enseñanza del proceso de diseño nos ha llevado por diferentes estados en ese sentido la plataforma digital nos ha transmitido en el encuentro sincrónico específico en el barrio del estado de la materia y en el encuentro filatrónico en el sentido de que el material que se iba produciendo en la película y dejarlo con el estudiante para que él pueda en la medida de sus posibilidades cuando fueran y cuantas veces fueran y cuantas veces es importante destacar la universidad suele que propuso de estas plataformas porque se generó una inversión en toda la universidad comuna todas las barreras para que esto pudiera suceder para que nosotros trabajáramos mancomunadamente con todos los estudiantes independientemente de cuáles fueran sus herramientas sus equipamientos tecnológicos y cuáles fueran sus digamos sus locaciones por ejemplo vamos a resaltar que en el dictado de la materia hemos podido mantener la misma estructura que teníamos en la presentabilidad desde la presentación específica de cada trabajo práctico con una clase expositiva con la presencia para consulta y desarrollo de temas de temas de especialistas y de personas que nos introducían en el tema a desarrollar para luego desarrollar todo el contenido específico de la clase en cada uno de los talleres del docente mencioné previamente que había un curso de padres y el padre nos ha servido para su colgada o pegatina que es cuando los estudiantes pueden desplegar en las paredes del taller toda su exploración esta instancia en donde el grupo puede poner en común puede realizar crítica constructiva y puede y puede ver hacia dónde va el proyecto ha sido esencial ha sido muy importante no perderlo y el padre nos ha ayudado de alguna manera a tener esta herramienta presente con la gran ventaja de que al permitirnos guardar un link podemos tener la colgada permanente entonces si alguien quiere volver a consultar algo que haya desarrollado algún compañero lo podía hacer cuando fuera cuando fuera necesario y para nosotros los docentes también ha estado ha sido de muchísima utilidad para poder realizar la evaluación colectiva una evaluación particular de cada de cada proyecto de alguna manera de alguna manera lo que queremos nos planteábamos al principio cuando desarrollamos la ponencia era cómo habíamos desarrollado este camino hacia la transformación virtual y de qué manera nos habíamos desempeñado en esta transformación y creemos haber logrado el gran objetivo de no perder el contacto con el alumno despertar en ellos la necesaria proactividad la necesaria búsqueda de la información y los elementos para complementar con lo que se les brindaba en cada clase y de alguna manera hemos podido introducirlos a la vida universitaria a través de una materia troncal tan importante como es la introducción hasta acá bueno muy bien muchísimas gracias entonces gracias a usted gracias bueno volvemos Iván no no llegó no 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 ok bueno entonces damos pie podemos encender las cámaras aquellos que puedan y podemos dar un cierre y una instancia de debate o de intercambiar información que ustedes mismos pueden generar entre ustedes los micrófonos pueden los pueden habilitar cuando quieran y hacer preguntas en general o preguntas puntuales que puedan llegar a ser útiles dentro del contexto de lo que nos en cierta forma nos dejó el 2020 2021 en línea general a todos que no tuvimos que adaptar es un proceso muy fuerte de adaptación a todos desde incluso nos incluimos a la Unión de Palermo en esto también nos ha costado obviamente lograr este nuevo escenario donde se presentó como en cierta forma como una nueva modalidad a continuar en casos de emergencia como esta es evidente que no podíamos asistir a las clases es evidente que los alumnos tuvieron también que hacer un cambio tanto los alumnos como los docentes a eso nosotros le llamamos adaptación activa a la realidad en donde de pronto bueno ante cualquier imprevisto poder solucionarlo nosotros tuvimos la gran ventaja de tener Blackboard y creo que uno de ustedes señaló que también estaban con Blackboard en Blackboard ya veníamos trabajando con Blackboard con modalidad a distancia nosotros con algunas materias que la teníamos como asincrónica ya dentro del plan de estudio esto nos permitió directamente pasar de una modalidad a otra continuamos con las dos modalidades al principio con la modalidad presencia perdón sincrónica y asincrónica como dijeron ustedes mismos aquí donde la producción y también lo han señalado la producción de nuestros alumnos la verdad fue excelente excelente donde hubo una aprobación prácticamente también del 99% en todas las materias de las carreras por lo menos las que corrió yo que tengo la estadística que es el área de comunicación tanto publicidad relaciones públicas dirección de comunicación en fin tenemos varias materias y Mercedes tiene justamente a cargo el final donde ellos se gradúan que es el proyecto de integración donde ellos trabajan a través de un que presentar su trabajo final de grado y ahora nos va a contar si Mercedes si podemos dar apertura a esto y charlar un poco entre todos ustedes de estas cuestiones estos pasajes incluso hasta hoy hasta este año no sé si les pasó a ustedes el volver a la presencialidad también fue un cambio ¿por qué? porque nos el ser humano se adapta nos adaptamos el tema es que cuando nos adaptamos después tenemos que readaptarnos también a aquello que creíamos que lo teníamos bien incorporado que era la presencialidad y de esa forma volver a insistir con una presencialidad que evidentemente también tuvo sus modificaciones y sus cambios porque también fue un pasaje entonces es obvio que el docente en estos casos tiene que estar o tenemos que estar muy atentos y tenemos que acompañarlos y tenemos que estar pendientes de esto porque emocionalmente es lo que produce estas sensaciones que obviamente en el contexto en el cual estamos es importante reconocerlos Mercedes si querés un poquito el tema que querías dar a mí creo que todas las ponencias las exposiciones están atravesadas obviamente como el título de la comisión lo dice por la pandemia y yo quiero rescatar toda la creatividad puesta al servicio por parte nuestra de los docentes puesta al servicio de generar un nuevo espacio para nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje que partía de parte nuestra de parte de los profesores y lo compartíamos con los estudiantes y hay muchos de los recursos y de las estrategias que se fueron implementando que han hecho creo y por lo que escuché cambiar mucho de nuestros viejos viejas costumbres viejos hábitos y que creo que más de uno habremos incorporado para esta nueva presencialidad no sé en qué estadio y esto me gustaría preguntarlo está cada una de las instituciones en relación a lo que son los regímenes de presencialidad o semi presencialidad o que sigan todavía bajo la modalidad sincrónica online y cómo han aprovechado de alguna manera si han vuelto a la presencialidad todos estos recursos y estas nuevas estrategias que han implementado para seguir sumando o sea no es algo que bueno volvimos a volvimos a lo de antes o hemos sumado todo esto para una nueva mirada y una nueva manera de generar y transmitir los conocimientos y que sean aprendidos por nuestros estudiantes creo que el grupo de Carla y Magdalena algo avanzaron sobre eso más allá de decir que qué bueno esta vuelta a las aulas para generar esta cuestión del contacto físico de alguna manera con nuestros alumnos cómo han sabido cómo han podido aprovechar todo esto que ha quedado bueno esto era de lo esto es de lo virtual no nos olvidamos de eso y volvemos a lo de antes o hemos incorporado estas nuevas prácticas a esta modalidad nueva modalidad presencial eso es lo que me quedó como para que si alguien quiere contar la explicación si lo puede compartir Eugenia para adelante bueno yo quisiera compartirles que he mantenido las correcciones con los tesistas de manera online eso digamos ha sido bien provechoso porque hay muchos estudiantes que viven en zonas rurales en zonas que son alejadas y que por lo general les sale muy caro trasladarse ya entonces ahí hemos podido hacer un trabajo asincrónico y sincrónico ya o sea ellos han podido hacer sus envíos de todo el proceso del progreso digamos de lo que van avanzando en su proyecto que luego se transforma en tesis y yo he podido trabajar con ellos de manera sincrónica cierto reuniéndonos a través de la videollamada y también haciendo correcciones de manera asincrónica entonces para ellos igual eso es bien provechoso en términos de costos en términos de traslado hay muchos que como les decía viven en zonas alejadas y que de repente es muy complicado poder trasladarse así que en ese sentido para mí ha sido bien bien bueno y bueno para mí y para ellos uno siempre habla de uno pero claro el estudiante siempre como que le agradece el tiempo que le dedica a la corrección de su trabajo y eso para mí es un tremendo pago cierto porque uno siente que está haciendo bien su trabajo y ayudándolos a ellos también en ese sentido yo podría compartirles esa experiencia ya con la vuelta a la presencialidad y que hay muchos estudiantes que también solicitan algunas clases que sean online ya los estudiantes se organizan las solicitan y uno desarrolla la clase por ejemplo alguna clase teórica o algún módulo o algo especial que se pueda desarrollar online muy bien Humberto estabas vos y te querías habías levantado la mano hola que tal pues si yo para platicarles un poco yo tengo acceso a alumnos desde dos ámbitos por un lado doy una asignatura en diseño industrial diseño para la educación pero también en el instituto recibo alumnos de servicio social que colaboran en diferentes proyectos hasta el semestre anterior todavía estábamos no presencial sin embargo llegó ya la instrucción de que podíamos empezar a admitir alumnos pero en la escuela en SIGNI en diseño industrial se le dio prioridad justamente a los alumnos que nunca habían estado en la escuela que nunca habían podido conocer realmente las instalaciones y por lo tanto a alumnos que de alguna manera ya habían estado se retrasó su incorporación a la forma presencial sin embargo como yo imparto la asignatura en el instituto y ahí tengo un espacio amplio y ventilado entonces a mí sí me permitieron incorporar a los alumnos y fue muy interesante el comentario de varios de ellos que también me dijeron es que es la primera vez que asisto a clase de diseño en la Unimactidad entonces estoy muy contento de que por lo menos una materia fuera yo tenerla de forma presencial entonces eso realmente fue muy valioso mi materia es teórico práctica y obviamente siguiendo todas las indicaciones de sana distancia tapabocas ventilación gel y todo lo que implicaba pero los alumnos reaccionaron de una manera muy propositiva muy entusiasta y sí se ve reflejado en el rendimiento sin embargo también se nota no sé si los demás estarán de acuerdo en que también nos enfrentamos a resarcir una carencia porque si bien las materias se dieron y en el caso de procesos y transformación o conocer los materiales por haber estado justamente aislados y en casa no conocen muchos procesos de manufactura no conocen muchos materiales cómo trabajarlos y entonces es donde vamos a tener que buscar la manera de que lo que se perdió durante ese tiempo se pueda se pueda recuperar bueno bien gracias Humberto si una cuestión que nos ha pasado ¿no? este de la vuelta a la presencialidad en algunos casos ¿qué fue esto en el 20 20 2021 Humberto? fue pues de hecho desde el 2020 hasta el 2021 la institución que tenemos es hasta el siguiente semestre que comienza ya en unos meses vamos ahora sí ya es totalmente presencial claro Juliana vos querías aportar algo sí complementando ¿no? a fala de la profesora Eugénea aquí también la experiencia del retorno presencial fue todos los alumos voltaron con mucha gana ¿no? mucha vontade de estudar y más un punto positivo de hablando de nuevo ¿no? de la experiencia con las videoaulas fue interesante porque nos deran la posibilidad de ofrecer turmas de modo como rodízio porque hubo una retención gigante muchos alumos desistieron de las disciplinas por cuestiones de falta de equipamiento de computadores enfim una serie ¿no? incluso problemas de orden psíquica ¿no? muchos alumnos depressivos enfim todo todo ese problema que a gente vivenció entonces a gente tiene hoy un problema gigante de retención que a gente debe llevar más un año para ajustar entonces teve esa cuestión de esas turmas en rodízio la posibilidad de tener material previo concebido que puedo disponibilizar y también me permite que yo tenga más alunos entonces las próximas turmas voy a tener más más matrículas turmas mayores y un punto positivo también que nos como grupo aquí percebemos fue con cuestión a los trabajos TCC no sé como se llama en Argentina trabajos de conclusión de curso entonces las orientaciones que antes eran todas presenciais ahora vimos que la facilidad que es de atender ese aluno que es que es del interior solo para estudar aquí en la capital la familiaridad que ahora todos nosotros tenemos por ejemplo para hacer una banca remota convidando profesores de otros estados de otros países eso ya sucedía pero era muy puntual ahora todos ya están familiarizados con estas herramientas de zoom meet sea cual sea entonces es muy fácil eso y nosotros aquí por lo menos en nuestro curso decidimos mantener esta práctica de orientaciones parte presenciais parte remotas y el mismo caso de las bancas esta semana fue semana de bancas de PCC un alumno testó covid entonces en la véspera a gente ficou sabiendo y ahora hicimos la banca remota entonces creo que es una serie de beneficios algo de proveitoso a gente tira de esta experiencia de remoto y creo que este propio encuentro que el Congreso permitir que a gente pueda compartir y conversar espero que el año que viene podamos nos encontrar en Buenos Aires presencialmente discutiendo otros avancias de este año en las críticas entonces es eso gracias gracias Juliana es verdad que nosotros también en las materias que son donde los alumnos hacen el proyecto de titulación o proyecto de grado de graduación como lo llamamos nosotros la modalidad remota sincrónica y asincrónica fue una explosión muchos que habían dejado a lo mejor que ya vivían en otros países o que habían vuelto a su país nosotros tenemos un público extranjero muy importante habían vuelto y no habían dejado inconclusa esa parte de su carrera y bueno muchos volvieron justamente por esta posibilidad y por eso también la facultad lo está sosteniendo este año también si bien hay una oferta para hacerla presencial las otras 20 que existen son online porque la mayoría prefiere para este tipo de materias seguir con la modalidad remota no sé quién estaba primero Martín Ailton creo que entre Ailton y Magdalena ahí estamos pero bueno Magdalena muy bien cualquiera hola uso de máscaras disponible usamos álcool gel y también a gente hizo la exigencia de vacina ¿Qué que yo puedo decir así como puntos muy positivos yo diría que a gente aprendeu por ejemplo esta tecnología do remoto facilita por ejemplo envío de materiais para los estudiantes a gente utiliza mucho los profesores incluso en el presencial en vez de enviar un texto para leer por e-mail ahora utilizamos por el Classroom o sistema AVA que es un sistema que permite que es el sistema da UFRJ a gente también diría como puntos positivos que fue colocado ainda poco a cuestión de bancas remotas eso facilitó mucho porque a gente tiene tido bancas por ejemplo a nivel de pós graduación hasta profesores de otros países participando entonces también fue un punto yo diría que muy positivo que veio para ficar como punto negativo yo diría que la práctica la verdad el retorno ese reingreso al dito normal fue un poco difícil para algunos estudantes yo creo que muchos se han voltado para sus casas en otros estados o fuera de la ciudad de janeiro y que expostaron ese retorno además de eso tuvimos otro surto de covid después del carnaval aquí en abril entonces fue mucha falta muchos profesores doentes estudantes con covid nuevamente esta vez con menos gravidad pero eso hizo la UFRJ permitir que las faltas por ejemplo 50% solo de necesidad de presencia por las dificultades mismas impostas por la covid entonces dije que fue muy bueno fue realmente voltado a ver los estudantes yo creo que como dije en el inicio fue bastante emocionante algunos se abraçaron teve choro entonces mostra la necesidad de la interacción del pessoal entonces fue muy bueno retornar está bueno gracias está bueno gracias madalina gracias madalina muy bien hayton escuchamos hola bien solo colocando también mi punto de vista con relación a esta cuestión de pandemia de ensino remoto de que manera que que estamos y que vamos ficar de aquí para frente en la institución donde yo trabajo no fue todos los cursos que voltaron entonces la idea que nosotros en este próximo semestre continuemos de forma remota apenas algunos cursos en la área de salud que voltaron efectivamente algunos otros acabaron continuando de forma remota o sea estamos dos años y medio trabajando de forma remota entonces tenemos que nos adecu a una serie de cosas entonces lo que nos percebemos que hoy tenemos una flexibilidad que antes no 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 de repente comprar algunos materiales para utilizar para hacer nuestras experiencias entonces cuando yo falei con relación al design de superficie anteriormente no 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 tinha acceso a lojas para vender los productos para que las personas pudieran entonces tenían que se adecu a los materiales que tenían en casa entonces utilizaban papelón utilizaban restos de EVA que tenían y hacían algunas experiencias entonces esas experiencias fueron muy positivas nos dejamos de tener experiencia con las técnicas que fueron aprendidas en teoria por falta de forma remota entonces eso fue muy positivo con relación al ensino de forma general ensino de design a gente pode perceber que as vezes tinha pontos que a gente achava que eram elementos cruciais que eram super importantes e como foi apontado por algumas professoras também do Brasil com relação ao ensino ao atendimento de TCC de trabalhos finais de graduação eu orientei TCC foi muito melhor do TCC de forma remota na orientação do que de forma presencial por incrível que pareça porque nós conseguimos fazer de forma isolada com os alunos e a gente podia fazer um tete a tete ou seja olho no olho com eles e eles mostrando os trabalhos e o resultado foi muito bom de repente quando você estava em sala de repente o ruído da sala na hora do atendimento de uma certa forma atrapalhar hoje a gente vê dessa forma que a gente não via antes mas foi positivo tanto a apresentação do tcc do trabalho de graduação de forma remota quanto as orientações então no meu ponto de vista eu acredito que ensino remoto é uma coisa que veio não foi apenas na pandemia eu acho que veio para ficar não vai ser uma coisa que vai ser extinta por inteiro pode ser que existe de uma forma remoto mas em alguns casos somente remoto então a gente tem que pensar de uma certa forma o que a gente pode melhorar de que maneira que a gente pode melhorar na plataforma no atendimento esse aluno de forma particular que alguns preferem para que a gente possa ter um ensino aprendizado de qualidade muito muito obrigado Ailton sim também o tema de as adequações de programas de estúdio porque os requerimentos actuales dos ministros de educación de os países tienen requisitos de presencialidade que hay que cumplir hay que também trabalhar sobre isso para ver o se pode fazer em relação ao número de materias que se podem cursar de maneira remota de acordo a as carreras e demás muita coisa detrás para poder analizar e para ver para poder realizar esses cambios que como dijiste llegaron para quedarse María e Vera tienen su mano levantada si bueno si en nuestro caso hablando primero en términos del país si ha habido bastante diferencia entre la educación pública y la educación privada con respecto al sistema de enseñanza aprendizaje en las universidades bueno los colegios también han sido todo otro tema también este en nuestro caso como somos una universidad privada hemos tenido una serie de privilegios que nos ha permitido efectivamente poder tener o continuar un nivel de educación óptimo no es el caso de las universidades públicas pero incluso dentro de de los estudiantes de nuestra universidad nosotros lo que teníamos era ya un sistema de educación remota que se llamaba Paideia creada por la propia universidad entonces también eso facilitó mucho el trabajo otro tema que facilitó mucho es que tanto Vera como yo somos diseñadoras entonces estábamos muy familiarizadas con toda la tecnología entonces yo pensaba en mis colegas y decía bueno pobres porque realmente tenían que comenzar de cero para nosotros era todo mucho más intuitivo más sencillo realmente no tuvimos nunca ningún problema en términos tecnológicos y actualmente si ha regresado la universidad como vuelvo a repetir es una universidad privada ha regresado al 100% de la presencialidad para el próximo semestre y también para algunos cursos como comentaba Eugenia este que son cursos personalizados como son el trabajo de tesis los cursos de seminario que son profesor con alumno eso sí se va a mantener de manera remota ¿no? o sea hay algunos cursos que se van a mantener de manera remota porque creo que la mayoría coincidió en eso que los cursos de seminarios o de tesis son trabajos personales y que efectivamente el profesor puede hacer el seguimiento de manera personal ¿no? y este sí creo que el hecho de compartir trabajos en el Zoom y que todos los alumnos vean el trabajo de todos los alumnos sí fue muy enriquecedor ¿no? y estamos pensando justamente ver cómo esa dinámica más bien la llevamos a la presencialidad ¿no? o sea hacer más bien este ese ese diálogo ¿no? entre los los recursos que dio la 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 educación remota con la presencialidad sí en la en este momento donde llevamos el curso a distancia nos dimos cuenta que muchos alumnos por ejemplo no tenían laptops que tuvieran la capacidad o la memoria para albergar programas de diseño entonces la universidad nos dio la facilidad de de trabajar de manera remota entrando desde sus computadoras al laboratorio de de cómputo de de la universidad donde tienen los programas además pagados porque los programas de diseño muchos se tienen que pagar entonces fue por un por un lado fue esa salida y por otro fue el el uso de herramientas gratuitas ¿no? en línea que también fue una una forma de solucionar ese problema claro sí por ejemplo usamos programas como Figma ¿no? que cualquiera puede entrar y en línea puede entonces así fuimos solucionando algunos temas de licencia de uso de programas que no se podían trasladar de forma remota sí bueno muy bien muy bien muchísimas gracias bueno estamos ya llegando al final ya nos quedan dos minutos que lo vamos a editar al cierre nuestro y desde ya desde estamos junto a Mercedes junto a la Facultad de Diseño y Comunicación la Universidad de Palermo sumamente agradecidos por haber compartido este espacio que para nosotros es muy importante que es el Congreso de Enseñanza decirles también que sus ponencias fueron interesantísimas cada uno con sus perspectivas que igualmente hubo cierta similitud en algunos aspectos y eso lo coincidimos todos y es esa buena que así sea y bueno empezamos a recorrer una nueva etapa un nuevo camino ese nuevo camino también va a presentar desafíos como ya sabemos todos y bueno ahí estaremos como todo docente atentos a todos los problemas que puedan tener nuestros queridísimos alumnos porque al final los queremos como tal Mercedes quería agradecer también la participación de todos invitarlos a que continúen no sé si tienen ponencias en otras comisiones algunos sé que están en varias así que los invitamos a continuar participando de las distintas comisiones de hoy hasta el viernes del Congreso y de las otras actividades que nos propone la Facultad ahí les hemos compartido también hasta la fecha para el año próximo así que Dios mediante ya podemos ir preparando nuestras presentaciones para el año que viene y seguir compartiendo ojalá que nos podamos ver personalmente otra vez así que muchísimas gracias a todos por participar de tan lugares tan lejanos tan lindos y muchas gracias bueno muchísimas gracias y damos por finalizado esta comisión y los esperamos en cualquier momento gracias a todos gracias muchas gracias saludos gracias chau chau chau